Hola chicos, hoy vamos a continuar nuestro estudio de latín y vamos a aprender a contar de 60 a 80. 704, 705, 706, 707, 2 de octoginta, 1 de octoginta, octoginta. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 2 de octoginta, 1 de octoginta, octoginta. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 2 de octoginta, 1 de octoginta, octoginta. 71, 300, 77, 88, 76, 52, 65, 84, 71, 80, 88, 89, 80, 89, 80, 79, 90, 95, 89, 90, 90, 90, 90, 90, 91, 60, 0.